Se que tienes miedo de intentarlo, por como otras veces te pagaron Pero eso ya no puedes enmendarlo, viva el presente que eso ya es pasado No quiere poemas, ni cartas de amor, ni canciones con letras para el corazón Que ya le han vuelto leña y ahora su interior solo hay fuego y por eso eso ya le aburrió Dale sin miedo, que contigo claro que me atrevo a lo feo, haciéndome el ciego Viviendo como en un videojuego Dale, sin miedo, que contigo más alto me leo A lo feo haciéndome ciego, viviendo como en un videojuego Te invito a que demos un paseo bajo la luna Y nos acostemos juntos solo a ver las estrellas En tan solo momentos sin bajarte ninguno Y mostrarte que la vida tiene cosas tan bellas Te invito a caminar de manos bajo la lluvia Y mientras todos huyen que corramos hacia ella Jugando como niños así sin que nadie fluya Ver correr tu maquillaje y decirte que eres tan bella Que la pelea la regremos en la cama Y en la mañana nos despierte una sonrisa Y una mirada que demuestre más que ganas Que de todo lo de anoche se repita Y a terminar de atarte como una dama Haciendo para ti esas cositas Que para el mundo ya no significa nada Pero mueve en tu mundo con lo que pa' ti significa Oh 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 en un videobuego. Dale, sin miedo, de contigo más alto me levo, a lo feo haciéndome ciego, viviendo como en un videobuego. Si crees que vivo en un mundo de fantasía, déjame aquí, que estoy seguro que no tengo que hacer nada por aquí, pero tengo un espacio para ti si quieres venir. Te aseguro no te vas a arrepentir, duele más arrepentirse cuando no lo intentas, luego siempre están sabiendo a que te enfrentas, solo una invitación, no lo veas como una oferta, porque hay muchas cosas que nunca estarán en venta. Mide de manera de divertirte, tal vez algo que nunca conociste, porque solo supieron desvestirte y darte razones para estar triste. Dale, sin miedo, de contigo claro que me atrevo, a lo feo haciéndome el ciego, viviendo como en un videobuego. Dale, sin miedo, de contigo más alto me levo, a lo feo haciéndome el ciego, viviendo como en un videobuego.